Estamos viendo qué es lo que ocurre con AMSAFE, que les decíamos a partir de las 2 de la tarde comienza en su asamblea y también la otra pregunta es cuál es la decisión de la gente nucleada en ATE. Bueno, con ese tema está Marcelo Brondino desde el móvil. Marce, ¿qué tenés para contarnos? Efectivamente, María, por amplia mayoría, los empleados públicos santafesinos afiliados a ATE también aceptaron la propuesta del gobierno. Había ocurrido lo mismo con UPCN, como señalabas. Lo propio ocurrió con los afiliados a SADOP, el sindicato de docentes particulares, y si se cree que lo mismo estaría pasando en horas, con la asamblea de AMSAFE, el gremio docente de los maestros de la provincia. Jorge Hoffman, la aceptación de los afiliados de ATE, pero con algunas observaciones, me decías que tienen que ver con los tramos, ¿no? Sí, sí, efectivamente hubo una amplia aprobación, aunque dispara en sus proporciones entre los distintos sectores, porque vivimos distintas realidades. Por ejemplo, los trabajadores de los asistentes escolares aprobaron la propuesta de forma abrumadora, mayoritariamente, porque además incide más en la propuesta en su salario. Por ejemplo, una situación de mayor paridad hubo en salud, pero en general hubo una amplia aceptación. Sí, de alguna manera lo tenemos que plantear, porque es un pedido expreso de nuestros representados, de que en el marco de la aprobación se contemple la posibilidad en el futuro de adelantar los tramos. Pero insisto, esto dentro del marco de la aceptación de la propuesta. Recordamos que el ofrecimiento puntualmente es de 17%, pero en tres tramos, y es aquí donde está la observación. Sí, sí, es ahí efectivamente tal como lo estás explicando, la observación, pero esa observación lo hacemos además en el marco de una economía muy poco estable, donde no se sabe, donde el futuro nos impira de alguna manera preocupación, y está preocupado los trabajadores y las trabajadoras en ese sentido. Por eso entiendo de este reclamo, de este pedido, de un achicamiento en el proceso de los tramos. Pero, insisto, la propuesta salarial ha sido aprobada, por lo que vamos a desarrollar las actividades con absoluta normalidad. El gobierno señala, argumenta, que con este aumento, aunque sea en tres tramos, se está superando el índice de la inflación fijado para este año, con lo cual se está cumpliendo el propósito. Sí, sí, efectivamente, tal como nos lo propusimos a principio de año, cuando discutimos la paritaria salarial anual, que en principio, recordemos, había sido de un 35% con revisión en octubre, y ubicado esto en el contexto de la necesidad de que el salario le gane la inflación. Una propuesta, de alguna manera, común o acordada de sindicatos y gobierno. También el gobierno nacional propicia este mecanismo como una manera de, más allá de la justicia del reclamo y de la justicia del aumento, la necesidad de que el salario sirva también como un instrumento para dinamizar el consumo. En realidad es el único instrumento para dinamizar el consumo, salario, jubilaciones y la asistencia social. Con lo que, efectivamente, estamos dando cumplimiento, o sea, el gobierno está dando cumplimiento a lo que solicitamos a principio de año y a lo acordado, de que el salario tiene que estar este año por encima de la inflación. Tenemos que entrar en un proceso de recuperación del salario que hemos perdido años anteriores. ¿La aceptación de los trabajadores, es decir, en este caso de los afiliados a ATE, fue pareja en todos los sectores? No, 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 hubo mucho mayor aceptación en el área de asistentes escolares, menos aceptación en el sector de salud, evidentemente es un sector que viene con mucha fatiga, mucho cansancio, además, y también una buena aceptación en la administración central, con lo que estamos absolutamente seguros que estamos reflejando la voluntad, el pedido, el sentimiento de los trabajadores, que es aceptar el 17%, aceptar el 10% a partir de octubre, pero que se adelanten los otros tramos. Y esto, insisto, es producto también de la incertidumbre que estamos viviendo los argentinos en relación a la inflación. Una aclaración para que nos quedemos tranquilos, de que esto se traslada automáticamente, digamos, a todos los trabajadores y en particular a los jubilados y pensionados de la provincia también. Muchas gracias. Jorge Hoffman, María, el Secretario General de ATE, confirmando entonces la aceptación por amplia mayoría de este importante sector de empleados públicos que congrega, que nuclea la Asociación de Trabajadores del Estado, al igual que ha ocurrido con UPCN, los gremios docentes, en realidad por ahora solamente SADOP, y los sectores de salud y de otros estamentos del Estado. Claro, claro, quedamos al acuerdo de lo que pasa en la Asamblea de AMSAFE, que hace un ratito nada más comenzó, y por supuesto ver después, un poco más adelante, cuál va a ser la respuesta de los profesionales de la salud también, los nucleados en AMRA y CIPRUS. Muchísimas gracias, Marce, a descansar, hasta mañana. Hasta mañana, María, buenas tardes para todos. Buenas tardes.